Estamos en vivo muchachos ¿Eh? ¿Niko? No se para roperar A ver ¿Qué onda? Carma la pa ¿Qué está ahí en esta pinche? ¿Quién? ¿Cuál traes? Sí, güey, acá andamos A ver, perros, ¿cómo te llaman? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí andamos controlando secciones Ya saben que nos vale pito nosotros Mira, puro Dios andamos aquí Puro pinche Dios, perro Que vean Puro Dios, se está llenando, perro Ya saben que Que el que se pase listo con uno en otro Vamos, corto ¿Qué rollo, Ale? ¿Cómo estás, cabrón? Maneco está ocupado, perro ¿Qué pasa? ¿Yo lo puedo ayudar en algo o qué? ¿Qué onda, pa? A huevo, a huevo, a huevo, a huevo ¿Qué onda, morros? ¿Qué onda, locos? No, pues es que con la novedad de que nos tuvimos que conectar de emergencia De emergencia Aquí andamos preparados con todo Andamos al cien ahorita Porque según nos llegaron amenazas Y pues ya estamos listos Estamos esperando a que lleguen las mamitas Las princesas Parece que quieren verga A ver muchachos, estamos en vivo Ahí quieren mandar su saludo Ahí los oyen A ver, déjale abajo A ver, porque se veo muy abajo No, no estamos como que se veo muy abajo ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? El Tucci A ver, ese se quiere ir a dormir Yo no había visto, pero vi que te explotó a ti también ¿Cómo se llama? El Tucci El Tucci Ya se va a dormir Dale, dale, dale Ahí está tu primera víctima, perro ¿Qué onda, pa? Eh, oh, no me oyen, güey Pero No, no me oyen, no me oyen No me oyen Eh ¿Qué onda, qué onda, pa? Eh Espérame ¿Qué onda, pa? No te oídas, güey ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, pa? Chimón ¿Estás en frente o qué? ¿Dónde estás, güey? ¿En la cual andas? Aquí está la primera víctima ¿Cómo tengo la pistola eléctrica? Yo me voy a ver El señor ¿Qué? Eso todo vale, güey Vale, vale, Luis Ahí está, chico, güey ¿Qué onda, perro? Ahí voy Voy, voy, voy Espérame ¿Qué onda? ¿Esto es mi? ¿Qué onda, qué onda? ¿Este es el que acabó el palo o qué? ¿Este es el que acabó el palo? ¿Qué onda, maníaco? Aguantá, aguantá, no es un breve Estamos acá haciendo algo Miren cómo, cómo de volada va Va a mamar este tirabuachen Primero yo los pongo aquí Toma, culero Ya mamó, güey ¿Qué onda, pa? A ver, dígame Que va a querer dinero Una vez para arrimarlo para acá ahorita ¿Qué onda? ¿Quién habla? El junior El junior El luminari ¿Quién es el que quería dinero? El luminari Oh, el junior Ahí voy, perro Ahí está, perro Traba otra cuenta, güey Ahorita te mando la idea Ya dejaste de matar, güey No, aquí estamos preparados, güey Estamos esperando unos ratillas Que seguramente me van a venir a tumbar ¿Qué onda? ¿Qué onda? Déjame, déjame, dígame Quien es la víctima Quien es la víctima Quien es que se vive con el culo Pudriado, la gargada Ey, tú me pede, quítame ¿Qué onda? A ver, quiero ver, ¿qué onda? No, pues ya se fue, güey Te lo ganamos No, mal Eh, güey, pues Te estaban esperando, pero pues Nunca llegaste, güey Tuvemos que dar piso Yo venía el post-torado, güey Ay, pede, ahorita cae otra rata, aguanta Es que yo Tengo menos Tengo más lucrarga aquí, pero ahora Traigo, eh, cifinity Ahí tengo cuatro, güey Menos, güey Tengo el El extorsión Tengo el Power Tengo el Lexicon Y el trabajo Y el extorsión Piche mania Bájate, viva, culero ¿Qué te compraste extorsión, perro? Ah, no, se me olvidó ese no Ahí lo tengo Me lo gusta, perro Nah, te cae el extorsión no, güey No Nah, me dijeron que ese güey no estaba bueno Yo tengo el extorsión para dar Y te hace el Lexicon El Project Blackout Del A ver, deja, espérame, parro O sea que le mando un saludo a estos muchachos A ver, que no anda en vivo A ver, muchachos Saludos para Lex y León A José Luis Ramírez Lengfi Llegando Una Juan Pablo Laurot Lautaro Lautaro Ibañez Juan Pablo Lemus Daniel Flores Un saludo a todos esos Gilberto El de José Luis Ramírez Un saludo Diego Fernández Lumas Anolemus Un saludo Al Iván Palos Al Iván Palos Eduardo Herrera Un saludo ¿Qué onda, pa? No, güey El look after La clima wifi, güey Pero Ya tiene Pues Ese SRX ¿Cómo hace Lo que está haciendo? Mira, yo comenté Esto es el Defeating El octavo En ese Defeating Que busco No más Hacése El octavo Mira, está bien Pues Mira, yo me lo quiero Te tengo trabajo Debe acá Te puedes hacer esto Y te empiezo a Estirar El mini jet Y aquí Te sabes que Estás tirando Dos voltas, güey Y a la otra Le salen Que son aviones Y la otra No, 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 no Y la otra No, 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 no A ver Que manita dinero, perros Compré Por Le que le di un sexo Con albato, güey Dije que lo cambié Con un motor Dile Dile que le doy Eléxico, güey Muy bien No, no, no Dile Que le doy No, no No, no No, no No, no No Tienes dinero Que le doy el equipo Puede Le quitar el dinero No 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 Ok. Dile que le doy el equipo, que no se guste. Ah, me tienes en Facebook? No creo, pero aquí se va a agregar. Ah, ahí está. Soy amigo. Solo que cuando pones el robot, desaparece en todo es como lección lexicon es como el lexicon es como el lexicon ese es contra no y el jefe de mayor perro el problema que esto es la conjunto ¿Eh? ¡Ey, tú! ¡Ah, me excusan! ¡Ah, me excusan! ¡Ah, me excusan! ¡Ey, tú! ¡Marito! ¿Quién da? ¡Cerraron el Facebook o me bloqueaste! ¡Ah, no, no! ¡Perdón, perdón! ¡Sí, se cerró! ¡Lo cerraron! ¡No te había dicho, amor! ¡Oye, no lo tengo ahorita! Pero ¿tú entes el WhatsApp? ¿Tenés el WhatsApp? ¡Tira quién se acaba de conectar, güey! ¡No lo tengo! ¡Voy estamos así para este traidor! ¿Por qué se tiene, güey! ¡No me lo mando y con mensaje alonesa? ¡Okey, yo te lo mando! Pero agregarme, no seas padre, no me agregué No, sin contrato, si quiero no Que haya mandado un saludo a todos los que están aquí Aquí tenemos al Junior Al odiado MX, al maniaco Al Illuminari El jefecito 01 No sabe quién será, pero ahí está A ver Ahí anda Miguel Moreno del Club Dios Yoku, mi hijo, ahí está mi hijo Que mata El killer, ahí está el killer también Ah, la mierda lo maté a este cabrón Ay, perdón tú Junior, no puede ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, voy para allá, voy para conmigo, vamos para allá, no, para la playa, perro. No, es que hoy es la madrugada, que me intenté meter, ya no podía acceder, me dice que ya no, que ya no puedo acceder, le meto la contraseña y el correo, me dice que no, que es equivocado, ya. El reto, voy a crear uno, uno ya, es el reto. Hey Hugo, que onda? Hey, 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 no me oye. ¿Qué onda hoy? Hey, hey, hey. ¿Qué onda, pa? Camina en la playa, wey. ¿Este no puede traer a su gusto, de? Eh, wey, pues no me gusta, wey. No lo puedo pasar así nomás, wey, tengo que meter la cuenta. Como te lo voy a dar Necesito meterme a tu cuenta Esto es un pedo No me gusta Me caga Voy a hacer conjuntos Aquí estamos todos Estamos bien ready Deja de seguir buscando Pinches traidores Sapos y ratas A ver si encuentro unos Que andan ahí en línea Están todos putos Ladran mucho wey Y ni conectados están los pendejos Que onda pa Mira esos wey Están no se conectan Que onda Que onda Oh what up perreo Esto wey Ahí andan varios conectados y todos sin sobre eso ¿Quién habla? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estamos listos? ¿Para qué? Para ver quién se atreve a venir ¿No? Estamos todos listos ¿Qué onda? Míralo Aquí están todos Míralo Para que vean como La arrepamos Putos ¿Qué onda pa? La mano La cabrón, que necesitas ¿Quién habla? ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¿A quién? ¿A quién güey? Levanten la mano Los mexicanos ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Báilen, báilenle, báilenle, báilenle Báilenle, báilenle, báilenle Báilenle Vamos a bailar Vamos a bailar Míralo, míralo Ese güey Vamos a poner a uno a bailar Báilenle, báilenle Báilenle, báilenle Báilenle, báilenle Báilenle, 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 báilenle Báilenle, báilenle Báilenle, báilenle Báilenle, báilenle No andamos con mamá, por eso nos odian, güey. ¿Qué te quedo acá bailando? Oh, ese güey ya se fue, ¿no? Ese güey sí se fue en un avión, güey. Ese no paró de bailar. ¿Qué onda, perro? ¿Qué te quedo en el aire, güey? ¿Qué te quedo en el aire, güey? Ahí está. Estos cabrón, güey. ¡Eh, Quintero! Me estaban chavos de saldo, güey. ¿Qué, güey? ¿Ya te cayó? ¿Qué, güey? ¿Cuándo te cae en la feria, güey? No, güey. Cien kilos. ¿Cuánto? Cien. Oh, le dije que cien cincuenta, güey. ¿Que salió cien? Sí, que hay cien. Eh, jefe, Quintero. ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Cuánto, perro? ¿Cuánto, perro? Es que esto está lleno, güey. Esta pinche cuenta, güey. Esto nomás te mandó cien, güey. Para decirle a los güey. Mándame la captura, güey. Mándame la captura, güey. Ahí va. Ya saben, conmigo no hay fallo, güey. Eh, ¿qué pedo con esto? Me quiso jalar. ¿Qué pedo, güey? Ahí está. Uy, se madreó. Hey. Ay, güey. ¿Quién está jugando ahí, güey? No mames. ¿Qué pedo? Ay, güey. Aceptar la solicitud ahorita. De la de mi hermano que estoy enviando ahorita. Para estar en la onda de Facebook. Ey. Entonces, mira, ¿qué es que los otros 50 es el número, güey? ¿Cómo, perro? 503. Quintero. Ey. Oye, ese cabrón dice que eche el otro 50. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No se escuche, lintero, lintero. ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? Es que todo el... Es pinche micrófono como que se des... Oye, güey. ¿Qué dices? Que quiere otro 50. Jajajaja, ese puñete. Goloso el nene. ¿Qué? A ver, a ver. ¿Sí me va bien o qué? ¿Qué? 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 Ese cabrón. Eee, una misión, perro. Vámonos. Que está como aburridón. El sonido auténtico. Es la cancha. Ahí han visto. Ahí han visto. Ahí han visto, mijo. El sonido armónico. Hoy mientras baila, vamos a bailar cumbia doy, no mames Que onda pa Eh, ahí lo que invito Hoy vamos a bailar mientras doy Hoy mamá Cumbia Hoy nomás Ya se armó el pedo aquí, güey Vámonos perros Eso Sobre mi dimisión Colombia Ya te ratió que nos va a estar Amor Amor Galicia De dulce De dulce Hoy nomás Y sigue La Que se lo hace más que en el plato A ver, gracias O al maniaco O al maniaco No, no, no son maniaco, güey El maito, el maito de Hernández La diosita pa, papá, viejo La diosita pa, papá, corazón Tu papá te quiere mi bien Y tu papá te adora también Tu papá te quiere mi bien Y tu papá te adora también ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? Uy, ya se volvió loco, ya lo perdimos No, 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 loco andaba hace tres días Eh, invita a Yané, güey Ahora sí está a Yané, güey Ya no la invitamos pa' atrás Invita a la Jenny, güey Que a la Jenny Invita a la culera A la Dame, dame, dame No, no, no De mi pueblo yo sabía, que se me ocurra Que llegas donde el noemí, tu torpeza que te cubra Que llegas donde el noemí, tu torpeza que te cubra Que padre José Ignacio, que tu madre lo anuja Que padre José Ignacio, que tu madre lo anuja Y usted quiere tanto de mi, también baila tu anuja Y usted quiere tanto de mi, también baila tu anuja Báilale, 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 báilale Ay, acá yo cagada Puta, ese ya tardado esa mujer, bro Pues ya sabe ¿Quién es la hostigosa? ¿Quién es la hostigosa? Que llegas lo que volvió Uy, tú también que estaba Bueno muchachos, esto fue todo Nos despedimos Hola perro Mi amor platónico Esta bebé la tiene miedo Me borró la culera Que le dio no a tumbar de volada A la verga Hay otro conocido Ay güey, ay güey Mira los pasos del aire Vito tu patrón ¿Dónde están los pendejos? ¿Qué se dice güey? Ay, me mataron Hasta para la recta Ay, me mataron Ay, ay, ahí andan los barberos Ay, la viola, no les hagas caso Ya es tu madre, tú y él, puto, ¿y qué? ¿Qué pasó? ¿A quién le quieres matar, cabrón? Aunque ya no te va a pasar el pack Que tal lo tengo yo, perro Ay, ay, ay Cuando no morríamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Traigo la del jefe, güey La de la jefe No estás pensando en ti Y yo no pienso en otra cosa Ay, ay, ay Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Qué onda? ¿Qué pedo, güey? No quiere la culera De agua Ay No, güey No creo que te haya borrado, Kenny Si no Eh, pinche maniaco Quítate ese invisible culero Gigambisible del inmortal Embe, mándale a la verga ¿Para qué borra la culera? Tiene miedo el objeto Que la pizzo de bolada De una La mierda Ya no solo es el mar O Somos Anticada Sobre el mar Y Y Ser la cumbia Saben que Solo mexicanos Somos los vergas Yo estoy chingando A su madre Culero Si nosotros ripamos Les guste o no Ay Gracias Ay Uy A la mierda Ay Puro pedo, güey No te vas a estar Mándale a la verga Ay, perro Hola Hola Mierda Dicha maniaco Mató un tiro culero Sí, es bar Es bar También eres aburrido Por eso Te voy a borrar De aquí Ahorita Ay Pum Sí, mijo Sí Mira la tuya ¿Dónde estás bien? Chulo, perro Cálmala Pendejo Viste cara Que tiene De crackero Ay Pobrecito Ese es bueno Sí, prendido Ay Se cayó Se cayó Se cayó Mamaste No te de ahí No, tata Vivo, güey Ajá 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 Te digo que no te va a agregar Ajá, güey, que es culo, güey No entiendo No entiendo Ah, güey Es que me borró la ojete, güey Qué miedosa, güey Esperate, culero vamos a ver para que sigan trabajando en el mundo agarren su pareja bella se llama la tumba no puedo bríncale cabrón y no paces no paces no paces ahorita estoy agarreando un ratito vamos a cambiar otra vez para ayudar gente ella, ella, ella esa tumba así como está hay la que no está allá esa tumba así como está ahorita me voy a meter en una que no tenga tantos amigos wey, para que me manden los que quieran ya saben que yo no me agüito no soy como la paviola culona que anda vende y vende y no regala nada a la ojete wey que loca bubia loca loca de verdad bubia loca loca de verdad la tanque me vale brrrr eeeh Esta mierda que... ¡Solazo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Luminari! ¡Que mula loco! ¡Atención de Quintero! No, wey, estás loco, wey Estás mal, perro Como que me has sacado una bala Eh, está bogeada esta mierda, wey, ya se bogeó Me doña la grita Yo bailo con mi muerita Sabrosa la cumbia loca Yo bailo con mi muerita Sabrosa la cumbia loca Cumbia, sabrosa Loca de verdad Cumbia, loca Loca de verdad Cumbia, loca de verdad Esos son los ¡Uuu! ¡Aaah! ¡Piti Mayaco! ¡Estás malo, chulo! Yo no quedé parado No, mami No, mami ¡Uuu! ¡Bah! ¡Fende Inmortal, chulo! No, mami En la iguana se toma, en la alemanía la grita Yo bailo con mi marita, en esa borsa la cumbia loca Yo bailo con mi marita, en esa borsa la cumbia loca Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, loca de verdad Y yo bailo con mi marita, en esa borsa la cumbia loca Y yo bailo con mi marita, en esa borsa la cumbia loca Y yo bailo con mi marita, en esa borsa la cumbia loca Y yo bailo con mi marita, en esa borsa la cumbia loca Esto se nos da, las grabaciones de material inspirático número uno Gracias por los aplausos. ¿Se cansaron? No, ¿verdad? Porque ahora estamos en el comienzo. Estamos por ahí con todas las reescuchas por allá afuera, en los automóviles. Estamos ahí en las fábricas también. Escuchando la más buena. La más buena de Sabinas. A control remoto. Esta noche en este grandioso baile. Me da gusto que lo esté pasando bonito. Todo el mundo contentos. A seguir bailando. Este es el tema más grande de la reina de las cumbias. La cumbia San Puesana. La cumbia San Puesana. Y yo también. Estoy aquí en el aire. A la primera tumbada te vas a borrar. La pendeja. Y yo todavía ni la tumbada. Y se cago en el borrón. A mí tampoco, güey. A mí tampoco hace que encerrar la sección, güey. que encerrar la sección. Y yo todavía no lo sé yo. que encerrar la sección. Tuedes sacudir la sección. Hoy no más, hoy no más, hoy no más Puta, ese es Huerta en todo, ah wey Le voy a enseñar a mi bicho, a ver si lo miro también Que anda ahí desmetido la mierda Si está chido wey, pero me gusta más el, 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 el stupidity wey Hoy no más Simon, ahí traigo Paypal No me diga cuándo, tíreme, tíreme inbox Si, yo le robo, diles a todos, si yo le robo a todos Por si no sabían, yo le robo Esa pendeja, ni que fuera tú pendeja Eh wey, el que se viene, el que se viene entre sus tetas es el celular nomás wey Que se lo pone pa' grabar a la pendeja No tiene ni pa' una estenda, pendeja wey No tiene ni pa' una estenda, pendeja wey A tu madre, pendeja, no vengas a insultar, menos a agredir a alguien A robar, que pendeja Tú y los demás acaban de chingar a su madre, dije yo Nomás lo que me culpe de robar fue que te robé tu corazón y tu dignidad culera Ahí sí acusa me robo Esa le robaste los calzones a la hija de su puta madre Con tu gracia es wey Ahí acúsame culera, ahí sí, ahí sí acepto que te robé No mames Publica lo que quieras culera, me vale madre, sabes bien Que te robé pendeja Te robé mi madre Más que tu corazón te robé Ay, dice que le robé, sí, wey, sí Ándale, ve pública Ándale, ándale que te va, ahí me pulica, ahí me etiquetas también, pendeja Ahí le dices que te robé Te robé tu corazón, tu dignidad ¿Qué pasó, Teniente Mar? Baila la morenita Eso, eso Ya se cansaron Ay, este me va a mandar apu, uy Uy, que miedo, me van a mandar apu Pásame esto ahí vivo, ahí te te agrego para que me mandes Esto que verga No, ese es otro teniente Ese no es el teniente aquel Este es compa, el otro se llama teniente nuevo Ok Uy, mira, me va a tumbar, dice Ahí te voy a buscar, perro Gracias por el aire Oye, esta pendeja Mejor chiquiste, ¿qué? Uy, uy, uy Uy, qué chingado será esto Me quedan tramadas esas mujeres Sí, te tengo un chingo de miedo, Daniel Uy, qué barbaridad, no puedo ni dormir Este es que le tengo miedo ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú, Daniel Sainz? Que le tengo miedo al Daniel Argueta Uy, qué baboso Y que vivan las mujeres La mujer, la mujer, la mujer Eso es ¿Qué onda? Mira Mira, mira, aquí está el cliente Mira, aquí está el cliente Mira, mira, cómo se va a ir Se va a ir a dormir Se va a ir a dormir el portugués Toma Mira el cliente Lleva el cliente Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Qué pasó? ¿Qué onda? No soy yo, güey Yo no soy A mí no me eches la culpa No, güey Yo no soy, güey Ahorita va a mamar El que Mira Ahí está, Herolo El purge, güey El purge Ey, Severo No, 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 no Después hay que mandarlo a dormir ya, güey Ya sabes cómo Pa' que pregunte Si, güey Es que ya Tiene que ir a dormir Dale la testera Ya, güey Dale su buena noche, güey Mira, mira Mira, me quiere chingar Mira, me quiere quiquear pa' afuera, güey Que estendeo, güey Ya Ya se va a ir a dormir Mira, me quiere quiquear, güey Ay, no puede ¿Qué pedo, güey? ¿Lo mandamos a dormir o no? ¿Por qué es? Logra tus cinco Segundos Eh, una A ver Usted dígame Pa' contarle Ahí está Eh, güey Me quiere quiquear a huevo, güey Que pendejo Mira, mira, mira Cómo me quiere quiquear pa' afuera Ah, ya mamó Una Dos Tres Babay, Lulu Ya, chicos, su madre Uy, mira Ya, chicos, su madre Uy, miralo, a chingar su madre Mira, y ahorita lo vamos a seguir Por pendejo, eso le pasa por pendejo Mira, ahí está, ahí está Mira, mira, ahí está, miralo, ya no está en línea Ahorita se va a desaparecer en línea Ya no está en línea, ya No, no, no Wacha, 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 mira Mira, 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 no está Mira, este ya no lo va a poder seguir, miren Este juego ya se fue, güey Este juego ya se fue, güey Sí, ya no está en línea, güey Mira Ahorita se va a ir a guacha Ahorita se va a ir a guacha, ay, güey Para que anda cagando el palo, güey Oye, bien, y empezó a caer el palo, güey No, güey, en la mañana está viendo directo y es al mismo vaso, ¿verdad? Sí, ese güey, no está chingando Mira, está en línea todavía, güey Sí, pero ahorita se, ya, ya no, ya está desconectado, güey Nomás que así se queda como unos dos minutos Mira Ahorita se va a ir a guacha Órale, órale, un saludo para Colombia Mira, mira, güey Que se quiere ir a dormir también Se me hace que se quiere ir otro de aquí A ver Ya me mandaron un mensaje, güey Este güey ha mamado, güey Pinche viejo mamón, dice Dice el otro chiquemau Yo no he hecho nada, güey No mames Pues si no te estoy haciendo nada, güey Chicos, madre, si no me haces nada, yo te voy a hacer ni madre, güey Que no tengas miedo, güey Nomás ando por los pendejos de esos, güey Que andan cagando al palo, güey Vamos a ver, vamos a ver a un tal puto ese, güey Mira, güey, no, güey, ahí está, tal vez no se puede No puede, no puede conectar, güey Espérate Ya saben, puta Que controlamos los dioses, culeros ¿Les guste o no? Que se queda a dormir un rato, güey Pendejo Mira Ya ven, miren Ya se vuelve Toma, a dormir por un buen rato, culero Míralo, ahí está Eso es, miren Les dije, güey Eso es, mirenlo, ahí está, mirenlo Mirenlo, ahí está abajo de la línea blanca Mirenlo, ahí está abajo de la línea blanca Le paga por el pendejo, güey Quiere venir a chingar, ya saben Ahí se va a quedar a dormir un rato Pa' que anda cagando al palo, güey Todo perro, ya saben ¿Qué onda, pa'? Ese güey ha mamado, güey ¿Qué onda, crazy crack? ¿Qué rollo, pa'? Eh, maniaco ¿Cuál te quieres aventar tú, güey? Tan... Tan doble, güey Agarrate el JT, güey, si quieres, güey Eh, güey Ah, mira, se fue Se fue el culero, güey Toma Sí, ya mamó el JT, güey Espérame No, al otro, güey, no le digan nada No le hagan nada, güey Déjenlo solo, güey Mira, se fue solito, güey Ay, güey Eh, güey Ahí fueron todos Deja que vengas más, güey No hay pedo Lo esperamos Los culeros Mira, se fue a Blindia, güey Mira, lo tengo agregado No, pero es de compa Él es compa Él es compa No, güey Él es compa, güey No, no le dije nada, güey Ok No, al crisis compa, güey No le da nada A la verga Espérame Pobrecito ¿Para qué no anda cagando el palo, güey? Ya se fue Puta madre, güey ¿Para qué cagan el palo? Ya ven, güey Tiro porque aquí Aquí volamos la pinche bomba atómica, güey Aquí no andamos con mamá El pinche Trump no la pela, güey No, güey Aquí el Trump no la pela, güey Nosotros, güey Y nada más que damos los meros vergas, güey Es de la... De los grifos, güey Se llaman, güey Ahorita lo voy a seguir, güey Espérame Ahí lo tengo agregado, su puto, güey Hay que ir a seguirlo, güey El que quiero que se con... ¿Qué onda? Sí, a huevo Oye, ese pendejo, yo ni trabé a nadie en puñetada Oye, güey, mira, güey Voy a seguir a estos putos, güey A ver dónde está A ver si están conectados, güey De su puta madre, güey No, güey, ni uno, güey Tiene tres días, güey Que los quiero seguir, güey Y están desconectados, güey Eh? Qué, güey Eh, güey, esta madre se movió aquí ya, güey ¿En qué? ¿En qué? ¿Hace un taxi? No, güey, porque el taxi se lo sacó Va a unir las de ti, güey Oye, oye, oye 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 Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye Ahí está Ahí está, güey A la vez Sí, güey, híralo, ahí está Ah, explotó el güey ¿Dónde? Explotó, güey ¿Lo miraste? No, güey, yo no miro nada Mira, güey, ahí se te mira, güey Que lo traes puesto ¿O quién lo trae? Ah, no, lo trae maniaco, güey No se mira, maniaco No se mira, güey No se mira, güey No, otra vez, güey A ver, güey, déjame Cuando te dije Que no me vayas a expulsar Que me mandaste A no sé dónde Ah, güey Se atoró El maniaco, güey Se acaba atorado Ayer, güey Ese, güey, amamos Sí, hace, güey A ver, güey Se me hace, güey Ahí está Uy Mira, si se apareció No, güey Sí, aquel día Estaba con mi crío, güey Llegó a noñaco A que no se saque Y se lo vence, güey Y tú Tú dices que lo sabe, güey No, mames Eh, güey Si te aparece el avión ahí, güey No, mira, güey Lo tengo yo, güey No, es que no puedo mover Porque Ya se desapareció, güey Solo te sale Que te aparece el avión ahí, güey Me trabaron, güey Se trabaste tú, güey Solo, güey No, mames Maldito Solo te trabó el güey No te lo impuenta, güey Mira, güey Mira, mira Mira, si saco Si yo saco Milijent Mira cómo se sale Ah, güey Si te aparece Milijent, ¿eh? ¿Un qué, güey? ¿Un qué? ¿Te aparece Milijent? No, güey No me parece nada Una moto Una moto con trabajo Ah, güey Me parece nada, güey Nah A ver Ah, la moto Ya, pero es Pablo No Nasi mirero el avión Uy, en el avión no lo miro, güey No es el avión no lo miro, güey No, quiero ver Si con esa moto, güey No, güey No, güey Estoy en mi ¿Nejo? El ¡ wegen del avión no la miro no lo miro! Nasi me ll פ university Muy fué El amor si me concediera el tesoro valioso Poder reflejarme una vez en su sol Su gran sentido, la joya preciosa De lograrme, salvo rubia de su boca Sentirme tan poderoso al poderla tener Contigo por estar delante y vine al ser A ver, güey, a ver quién anda por ahí A ver si ya se conectaron los tarros, güey Ya anda cagando el palo, güey Ya no se conecta, güey Va a estar dormido el güey Es que ese güey tiene sueño pesado, güey Eh, güey, le dieron de esa que le daban a los niños para dormir, güey Dieron mucho Tyler, güey Tiene sueño pesadísimo, güey Puta madre Le dieron demasiado Tyler No mamá, güey Sí, güey, pues aquí estamos, güey Te estamos esperando, culero A ver, güey, deja, busco otras víctimas Ahí andan unos que andan tumba y tumba en internet Esos los quiero ir a chingar, güey Bueno, ¿cómo se llamaban? Chima, ¿qué son estos? Los desmadrosos, creo O no ¿Cómo se llamaban, güey? ¿Cuántos de muchachos? Nosotros me gusta hacer esto, pero ya Me han gruesado mucho los bolas ¿Cómo se llamaban esos puñetos, güey? Oye, ese güey creo que va a hacer los labios Ahorita, güey, no, estoy esperando que me avisaran Los van a... No, eso no ¿Cómo se llamaban? Oh, estos, estos son Estos son Eso, güey, los LM3 Son los que andan gruesando mucho las bolas, güey No, por eso que Son los que andan gruesando mucho las bolas, ¿no? Ahí en el Facebook ¡Déjame a besar, tío! ¿Qué onda, güey? ¡Vente, güey! Para ir ap ¿Quién anda aquí? ¿Quién anda aquí? ¡Ah! Se fueron aquí ¿Qué onda, perra? esta cuenta esta con madre quita el adiós esta cuenta esta perra espera me deja caliente la comida me dio hambre antes de sacarte esta cuenta opacito vamos a ok y ¡Vamos! 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 ¡Siguimos! ¡Aquí seguimos! ¡Se estamos! ¡Aquí seguimos forever! ¡Ya napa! ¡Ese cabrón como le gusta desmontarse! estamos y no nos vamos y como si no nos vamos el web y ya los siguen los traidores a los otros a ver hay chingos que se quieren ir a dormir temprano para que cagan el palo les digo portense bien pues no hacen caso ah daniel no hay nadie no se están conectados ahorita despues de las 11 o las 10 ya están conectados porque vamos a estar toda la noche esperando hay los que se portan bien pues no hacen caso al chile perro les digo que se porten bien no hacen caso las 11 o la no hacen caso el chile perro el chile perro quiere que los sigamos si mira todavía no se conecta el porgue jajajajajaja ahi esta bien cagado ahorita wey no me le da acceso en internet no esta no ese wey ya no se va a conectar wey si se conecta ya no le va a quedar ganas de venir para acá ya lleva que como 10 minutos mas no? sueño pesado no hay sueño pesado le dieron de la leche buena ese puto no? es un cagado wey no me esperaron me hubiera mandado media hora jajajajaja ese es huele dieron de la leche de vaca de directa wey de la dieron no hombre que quiero que lo conecte wey no se conecta el culon wey yo se que esta viendo el directo el puto wey quien? el teniente ese wey no se que se conecto hace ratito wey y se desconecto de volada al culero wey si pero ahorita esta viendo el directo me imagino y no se va a conectar wey si digo no me iré en la boca los cantos ya la busco paquete no toco no los cantos ya la busco si digo no me iré en la boca los cantos ya la busco los cantos ya la busco y ya que andamos otra seccion o que? aqui ha tenido el ondeado y el ondeado o el ondeado? que onda pa? que onda el ondeado? es el arma secreta wey se hubiera puesto el arma secreta que onda perrito? que onda perrito? ay wey se ha cambiato la diri wey se ha puesto la La arma secreta, güey. No sé, güey. Todo eso es lo que hablo que pasa. Ahí la puedes cambiar, güey. Ya sé. Estoy esperando a ver quién. A ver dónde están los payasitos. Sí, güey. Vale, sí. Me trabe yo solo la verdad. Sí, güey. Me traba que la miniganda te trabo, güey. Sí, a mí me trababa chingo, güey, también. Cuando estoy jugando en playa, güey. Cuando estoy jugando en playa, luego me traba la miniganda. Vale, exacto. Y a mí me traba mucho la pinche de la miniganda, güey. Me traba, güey. A mí yo se traba bien, güey. Nunca me ha trabado, güey. Es que siempre andas inmortal, güey. Es que siempre andas inmortal. Si no anduvieras inmortal, güey. Y te pegan con la miniganda cerca, güey. Eso te madrea, güey. Ya me ha pegado con la miniganda, güey. Andando en playa, güey. Y nada. Ah. No, pues quién sabe. Me trago el menú. Es que se va a hacer corte. ¿Quién sabe por qué, güey? Eh, güey. Eh, güey. ¿Cómo fue que te empezaste aquel día, güey? No mames. No. De rack, pero... Es tu... ¿Qué onda? ¿Cómo fue que te empezaste aquel día, güey? Si me tiramos los tiramos los perros, ¿sabes? ¿Qué haces el poquete? Ah, no se va a hacer teletransportaje con la orilla, pero ya había chingos de gane. Ya ya sabíamos que estaban, ahí estaban todas mis víctimas, pero la verga. ¿Qué onda? Ojalá es Sniper, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál es Sniper o qué es el modo? Se borra, ¿no? Ya no es Sniper, no puedo creer, güey. ¿Por qué, güey? Porque es cuando se borra, güey. ¿Qué se borra? Nomás lo azul se borra, güey. No, güey. A mí se va a borrar, nomás lo azul, güey. Sí, güey, pues con el tránsito no es nada, el azul nomás. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es el tío? A ver, uno tiene un chip, ¿no? ¿Eh? Dejame checarlo Dejame checarlo Vete, vete atrás de los De esos pendejos wey De los de la Maywey Si me guachan ahí de los de la XDMX Me los llagas Nosotros les tumbamos a todos wey Que se pongan en merges El teléfono de los dos Que se pongan en Facebook No wey Me sé quién era de Facebook wey Tu eres Daniel no? Eyy No te quiero matar wey Que no es un grupo de Ahí está wey Mire esa creo que Se va a matar wey Esa es la que quiero que también te encuentre Que se va a chingar Cuál wey XDMX 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 A eso A dejar ¿Cómo vas a llamar wey? Les pedí un beso wey Y no quieren wey Ya me quedé el reto Y la muerta es la La líder wey No quieren dejar la líder privada wey Que es todo pendejo wey Pues cagaron si ay güey Aqui hay nuestro El del armado wey QUIEN Son El hermano cantaba emotions ir bien quién y 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 todo y 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 Ay anda bien rata Tira y se mata Que pendejo Aquí la barra bien la chinga Te he escondido Que rata Esconde el puto Mira, mira, mira Que rata se mata la pendeja Me gusta José Parra Madre Que mira papi y se mata solo Me gusta que se mata solo Pendejo Mira como corre Se volvió bien rata Mira, mira como se esconde La rata Está bien pendejo Mira, 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 mira Se mate culero No se mate culero Ahí está papi Verga matando a ese culero A tu derecha, a tu derecha A ver pa, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Déjamelo a mí, déjamelo a mí Yo voy, yo voy Hay que tire su bazooka Ándale, tírala Mira Ni me va a dar el pendejo Bueno, ¿va va a dar el pendejo Solo, ¿verdad? Ah, cabrón Vaya, ay, esto es keyboard Toma este culero Tengo que poner algo para correr rápido Ya me cansé de estar corriendo despacito Se expande la basura 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 Ahí voy killer Estoy tomando gente para allá Ya que nada se vaya este güey Este güey no va a salir güey, este güey se fue por misión güey Eche culón güey A ver, déjame ver un tab A ver, ese güey se fue y hubiera salido Ahí está killer, me toca que le ayude al killer Vamos a ir a... a este cabrón un rato Que cambie mi loco Este es mi estilo, nunca va a haber otro Si fue el bandillo, bien prendido lo noto Como te pequé, mucho y perdaje Y ando bien chido otra vez Pa' que cambie mi loco Este es mi estilo, nunca va a haber otro Si fue el bandillo, bien prendido lo noto Mira, mando menta, que que rata Si, ahorita lo leo, espérate Ven las pelas Miren pasiva esta loco, niña rata Y en brazos de a puto contra uno Pero no le caigo a ayudar y se cagan La mala influencia cuando quiera bienvenido Que cambie mi estilo de vida Que últimamente llevo la vida adictiva Ya saben que ando pa' arriba Con trocas y perdidas Ya se fue, culón Si... No, ahí está, todo bien, pero... Está todo culo, no quiere salir, culón Quieren que te dejes solo, mijo Para que tú te vayas, justo, te la andas pelada Que aquí me voy a quedar Mira, otro Si fue el bandillo, bien prendido lo noto Como debe ser, un chiqueta que ando bien chido otra vez Para que cambie mi loco, este es mi estilo Nunca va a haber otro Si fue el bandillo, bien prendido lo noto Como debe ser, un chiqueta que ando bien chido otra vez Ay, Francisquito, síguese lo mismo, mijito Me tiene sin cuidado si no llega viejito La puta se ha joto No es mi culpa que el rojo sea joto No es mi culpa que el rojo sea joto No hay problemas pero pues ya Me meto al colidro, güey, de la mente se va No se me da la pena, no se me da la pena No es mi culpa que salga, le gusta a mi puta madre Maricón de mierda No me vale a chile que me gusta No ser de los normales Pregúnteme si cambio Mi madre, güey, alucinando, ando Mira, mira, te ha estado pulo, el punto, güey Ya se la saben seguiré prendiendo el labio Estoy pichado en todo el tiempo que ha pasado Y como pa' dejar si me tiene bien trepado Usted me entiende, me entiendo Cómo se debe, pregúntale a mi Ya salió, ya salió, oíralo Eh, ya salió, ya salió Eh, ya salió, ya salió Pues sobre sande Sobre sande No cambio, no cambio, no cambio, no cambio, no cambio, no cambio No cambio No cambio Pa' que cambie ni loco Pa' que no se mate, güey Pa' que no se mate, culero 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 Mira, mira, no puede matarse No puede matarse No puede matarse No se puede matar Que no se mate, culero O sea, es que aquí fue la mera pa' y pa' allá, güey A la madre, maté el pajo ¿Quién es? Esa diosa, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con la diosa? Uy, ya la cagaste Decirme eso, era por pendeja Vamos a chingar su madre ¿Dónde está la pendeja? ¿Dónde está la pendeja? ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Pa' que cambien, mi loco Este es mi estilo Nunca va a haber otro Y fue el batillo Bien prendido Lo noto Como te atache Mucho y perdache Y ando bien chido otra vez Pa' que cambien, mi loco Este es mi estilo Nunca va a haber otro Y fue el batillo Bien prendido Lo noto Como te atache Mucho y perdache Y ando bien chido otra vez Que porque hablo de tanta marihuana Poco no pachas la vida locata Y la pipoco Diz a la banda Punto no digas mamata Siempre pipoco Como es que nos dijeron cabrón Con el cago amor Las morras y morras Porque a todos en fronte Que cuando me pones Me pones en el cerebro Estás prendida Que cuando me pones en el cerebro Que cuando me pones en el cerebro Dice el batillo bien prendido Lo noto Como de pecer Mucho y prendas Y ando bien chido Mágica bien y loco Dice el batillo Nunca va a haber otro Fijo el batillo bien prendido Lo noto Como de pecer Mucho y prendas Y ando bien chido Ay rojito Y hace lo mismo mi hijito Tienes sin cuidado Que no llegue a viejito Culpa que el rojo Sea un pinche joto ¿Eh? Venga que se vaya la verga Mira la mente se me va Vamos a tirarle paro Al killer o que Al killer que me gusta No ser de los normales Pregúntame si no Vamos para allá killer Vamos para allá killer Vamos para allá Alucinando Vamos para allá Vamos para allá Si me tiene bien trepado Usted me entiende Mente Ando como se debe Pregúntale a mi Y no enseño Ya saben que me ven Hombre no te tengo La pelada es pañar En el 513 es el terreno Jajaja En cada día Aprende en vuelo En todo mi flota arriba Me vale verga lo que digan A mi nadie me lo diga Y sigo firme en la bomba 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 Yo no voy a hacer que Yo no voy a hacer que Y sigo firme en la bomba Y sigo firme en la bomba Para que cambie mi loco Este es mi estilo Nunca va a ver otro Si fue el bandillo Bien prendido No noto Como debe ser Mucho y pierdo Que ando bien chido Para que cambie mi loco Este es mi estilo Nunca va a ver otro Si fue el bandillo Bien prendido No noto Como debe ser Mucho y pierdo Que ando bien Pero Tranquiles Yo metes el crew Yo dejaste el crew Estas con nosotros Bien Yo los miro wey Es del crew wey Si wey metes el crew No sale wey No me sale Ahí esta wey Es el segundo Tranquiles Oh si es cierto wey No mames Deja botar Aquí la calma Tu conmigo O que Orale Mira ahorita que sale Ese puto del rojo Lo tumban Oh esta llena wey No mames Cada que amaneces Debe que lo que no me levanto Escucha amigas En el puerto menos santos Deja a mi me guste Deja a mi me guste accionar Con la frota No me guste Me guste Deja a mi me guste Deja a mi me guste Por eso es tan feliz que amo que se riza Cantando pa'l que le haciera la malilla Sienta la griega que es mi tío no familia Cuando me paro de mi cama Sé muy bien a qué le tiro Riendo por él y solo porque sigo vivo Tengo el tonillo afilado pa' quien se meta Lo juro por los huevos que me dio mi jefa Pache en mi cara si la tengo a todas horas Bien pachotota pero le gustan las borras Y cuantas exnovias quisieran estar conmigo Cuantos enemigos quisieran que ahora fuera su amigo Soy el único de la familia tatuado Y aún así no me hacen para un lado Y siguen presumiendo todo lo que has tocado Bien con mi jefito me presume todo el barrio Desde que me propuse levantar a mi zampor No dejo la locera ni la pena Llega la bomba porque lo estoy estudiando Llega con el destato que lo estoy representando Trucha, trucha Ya me vale verga que hasta tiro sin cachuta Cuál sea bueno Dicho perro Bueno perro No tardaste mucho culero No le pagas por rata wey Se fue apa el culero wey Mira el que andaba de rata A la verga Ahí está Ahí está Si se mira No se mira Ahí está wey Se ha juegado felix Su puta merda Por maricón de mierda Hablaste con el killer Vamos con el killer No mames En corto perro Vamos con el killer Muchos perros No pueden entrar A estos parros Abreme espacio Un poco de verga Vamos con el killer Sigue Hora Voy a Gustavo Es que no andaba de payaso Ahí está Daniel Está Ya No Esto No 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 Creo que ya voy entrando Vijo, ojalá te vaya también Mierda, güey No, yo creo que ya entré, güey Yo ya entré, güey Ay, hijo de su puta madre Ya pensé que había entrado, güey Yo sigo haciendo de Cora Cuando en la chora Cuando en la chora Dijo que con tu Se me acabó el tiempo Se van a dar cuenta De quienes somos nosotros Mierda Ah, está lleno, güey La flota Sí, batalla en esa mierda, güey Vamos a batalla para entrar Ay, perro No se me acabó el tiempo No se me acabó el tiempo No se me acabó el tiempo Sí, ya sé No se me acabó el tiempo Esta rola esta pendejo Esta rola esta pendejo A cual wey? Hoy wey? Se hizo en necesidad de agarrar este camino Pero asi sigo Abrazado al peligro Se hizo en necesidad de agarrar este camino Se hizo en necesidad de agarrar este camino Pero aqui sigo Abrazado al peligro Que onda Quintaro? Que onda Quintaro? Que onda Saul? Dedo con la cuello me apuntan Ahora es que lo admiran Porque me parto el culo en cada track y suenan bellos Así igualito como me las parte a con ellos Y dije mejor vamos a parar este pedo Y empece con mi rapeo Aunque empece bien pero Así como era mi chingo pa los balones Por mi cuenta corro a ser uno de los mejores Y ahora me la paso con mis compas y bien relax Andando en el avión Cigarros con un par de chelas Yo siguiera abrazando el peligro Se hizo en necesidad de agarrar este camino Con mi soledad Tengo a veces contigo Pero aqui sigo Chacorta Se hizo en necesidad de agarrar este camino No con mi soledad No con mi soledad Tienes contigo Pero aqui sigo Abrazando al perdido En aquellos tiempos Por las calles caminaba Cuando yo no era No becky le tienes mala suerte Cule a ellos nos dejan entrar pagados Tengo que terminar a mi piche vida cagada Que escumo Como toque de fielma Compa la consumo Sin remedio alguno Sin tener ganancia Solo el apoyo de alguno Se va pa todo el mundo No solo pa mi vida Que se vuelve adictiva Que si no diria Que todo lo cambiaria En el micro una base Mi rimas en la tarima No sopas en la esquina No so que te daria Caguamas las caguamas Hasta llegar a la cima Tal vez pa muchos Esto es una porqueria Pero me vale mal Que porque me la llevo chida No aprendo lo que soy Y en las calles con la clica Y todo en todo Barra linea wey Para que toque Que en la cabeza Perro no rebote Es duro piche loco Te mantengas el soporte Ponas el duro Pa que ni un golpe lo doble Que sigas siendo pobre Sigo siendo mexicano Como el piche pobre Se hizo necesidad Agarrar este camino Por mi soledad O a veces contigo Pero aquí sigo Abrazando al peligro Se hizo necesidad Agarrar este camino Por mi soledad O a veces contigo Pero aquí sigo Abrazando al peligro Con los ojos colorados Como de costumbre Guamas y churros Dale look 3 Sigo con los míos Como en el principio Ya saben mi tipo Loco drogadicto Pero eso no me convierte En un criminal Tengo que andar al tiro No me vayan a agarrar Como quiera festejar Y hacer mi vida loca pública Porque la vida loca Es parte de mi música Ahora estoy aquí Mañana no sé Este es el riesgo de la vida Que empecé Ya lo ves Me digo Mirando al pasado Cuando no era nadie Observando lo que he avanzado Hoy estoy aquí Mañana no sé Este es el riesgo de la vida Que pedo Me digo Mirando al pasado Cuando no era nadie Observando lo que he avanzado Hoy estoy aquí Mañana no sé A veces contigo, pero aquí sigo Abrazando al pelino Se hizo en necesidad agarrar este camino Con mi soledad, no voy a veces contigo Pero aquí sigo Abrazando al pelino Se hizo en necesidad agarrar este camino Con mi soledad, no voy a veces contigo Pero aquí sigo Se está abrazando al pelino Hombre, no me dejes entrar para allá Ah, cabrón, qué pedo Ah, cabrón, disabled, dice No hay dos, hermano No hay dos, hermano ¡Suscríbete! ¡Qué pedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!